Decía Caballero que no era saque de arco. Bueno. Se confundieron ahí. La pelota intentaba controlar Bustos. La vuelve a tener Italia. En la Sampdoria, perdón. En la Sampdoria, correcto. Antes del Mundial pasado. Otamendi. Bustos. El de Independiente. Me decía un gran aficionado de Independiente. Me dice, le dicen el tractor. Parece que la marcha atrás es un poco más lenta. Atención con esto, Bustos. Qué buena pelota. Era Higuaín que abanicaba en la media luna. La recupera Argentina. El duelo contra el Real Madrid. Pelota para arriba. La va a cargar de nuevo Bustos. Bajaba la pelota Lanzini. Complica un poco a Otamendi. Aguanta la presión de Chiro Inmobile. Tiene control Lanzini. Se acompañó con Bustos. Roba la pelota Italia. Falta Otamendi. Para Bustos. Lanzini que se apoya. Funciona la triangulación con Giovanni Lochels. Aparece. No por descendencia, sino por el tiempo vivido en Italia. Él se fue de muy jovencito a Italia. Bonucci le creó a la Juventus un pasillo importante. No tanto en defensa. Está cambiando su forma de pensar. Está teniendo sensaciones encontradas sobre el tema del retiro. 52 partidos con el de hoy, con la camiseta de la selección albiceleste. Con ataque a Argentina por la derecha. Bustos. Lanzini. Otra vez Fabricio Bustos. Fue producto de que había un hombre y el fuera de lugar no estaba sancionado. Bajó la pelota Bustos. Se la quitó Berratti. Tiene justa. De cabeza Bustos. Hay que ver qué pasa con Mascherano. Porque me cuesta pensar que Mascherano se haya ido a China para ser suplente en el Mundial. Recibió un golpe Bustos. Lanzini con Bustos. Se ha jugado mucho por este lado derecho también, Mascherano. Él es un encargado de transportar el balón. Él no puede jugar parado. Bustos incorpora. Bajó también Lorenzo Insigne. Ganó la pelota Italia. Berratti. Escapó el balón. Mira hasta dónde va a salir. Pero claro, eso tiene que tener un receptor. Nicolás con quien. Con Bustos. Biliá. Otra vez Fabricio Bustos. Balón filtrado para Pepita Higuaín. Llega primero a la pierna de Rugani. Lorenzi decide cambiar de frente. Ahí estaba bien ubicado. Cinco opciones claras de pase que no las tiene. Bustos por la derecha. Lochelso. De lo poco que le he visto a los Chelsons me ha gustado el día de hoy. Insigne. Corre inmóvil. Llega primero Tamendi en el duelo de 17. Higuaín. Higuaín, tome la cancha para la recibida de Bustos. Lanzini con el balón. Eso también. Se contaron. Bustos y Lanzini. A ver, Argentina al ataque. Le cerraba el camino a Giorginio. La tiene Insigne. Próximo martes Argentina estará jugando en Madrid. Contra España. Erratti. La va a perder la salida de Italia. Atenciones. Parolo para Chiesa en el área. El remoto y el centro. Era para Insigne. Metió el guante derecho. Caballero. Sale jugando Lanzini. Larga con González Guayín. Pipita. Para Di María, no. Berratti de primera con Lorenzo Insigne. Sigue teniendo la plata. Qué buena para Imóvil. El primero. Imóvil. Y caballero de nuevo. Abierto por la derecha. Bustos. Berratti. No llega Pellegrini. Aclarar el panorama. Panorama se ve más oscuro todavía. Decidió por la derecha acá. Con Imóvil. No se entendió. Imóvil con Candreva. Ese es... Por acá por la derecha Argentina. Esto se ha vuelto una constante. Exacto. Y no tiene un signo de mejora. Sí, no se notan las mejoras. Vanega. Devuelve la pelota por la derecha. Ah, Bustos. Como hombres destacados. El único que me parece que nos brindó algo diferente. Estoy de acuerdo. Viglia ahora en la salida con Vanega. Vanega más a la derecha con Lanzini. Dice una amiga argentina que termina de contar ahora. Que abajo de retroceso de Italia, a medida que fue haciendo variantes, si le permitió controlar un poquito mejor el juego. Sí. En un gran amistoso, creo que uno tiene que hacer un punto. Y aparte del momento que... Sí, consigue jugar unos minutos, aunque sea, Mercado. Defensor del Sevilla. Mercado sí creo que va a estar en la convocatoria final. Utilizar como central, que es el puesto que está ocupando en el Sevilla. Equipo al cual pertenece Gabriel Mercado. ¿Qué le pareció a Bustos? No desentonó. No desentonó. Creo que... Para una primera participación no está mal. De la zona de la carrera del Dr. S', pero tienes que seguramente hay más circumstances. Cuatro. Duarte消.